Adelante, señor doctor Oserio Romero. Bueno, Víctor, a mí me da un poquito de risa y me gusta a veces, porque son motivos de análisis, o sea, cada vez uno ve... Hoy es jueves, la risa es para los viernes, tú sabes. Sí, sí, pero si tú te fijas, las encuestas son un instrumento muy importante, un instrumento de análisis, y hasta cierto punto coincide con tu percepción y contrapone a veces tu percepción. Pero la gran mayoría de las veces, las que son, las que contraponen tu percepción son absurdas. ¿Tú te has fijado en eso? O sea, tú dices, pero no, no, así no. Cuando no es lo que tú quieres. Sí, no, 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 mira, tú tienes, tú y yo que no tenemos, ni tenemos ninguna afiliación política, ni estamos identificados con una afiliación política, e inmediatamente vemos una encuesta, si nos favorece, decimos, no, eso es una encuesta con un instrumento científico donde se puede valorar, o sea, hacemos gala de nuestra sapiencia para darle toda la importancia posible a esa encuesta. Ahora, cuando da contrario a los resultados, a lo que me favorece, porque él sabe el resultado real, o sea, el que tenga un partido no es un tonto, y la encuesta es un instrumento de ellos. Ellos se adoptan bobas, ellos se adoptan bobas. Exactamente. Son capaces, son capaces de creérselo, sí, sí. Las encuestas no son instrumentos del pueblo, son instrumentos de los candidatos, o sea, todos los candidatos, todos los partidos tienen sus propias encuestas reales, o sea, la que le dice el tipo, mira, estas son, esto es lo real, ahora, ¿qué tú quieres que hagamos con estos números? Matemáticamente. Es así, es así. Porque nadie, yo no he visto la primera encuesta que mande a hacer una compañía, que no le favorece, digo, a un político que no le favorece a él. Yo no he visto la primera. Bien, bien, señor. Antes de nosotros pasar a los titulares, yo quiero coger un minuto también para referirme al caso de esta actividad que está montando la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGEL. Y es con el debate que han soñado ellos siempre con montar entre los candidatos a la presidencia, en este caso, Leonel Fernández Reina, Luis Abinader, Gonzalo Castillo y el excluido Guillermo Moreno de Alianza País. Y quiero referirme en ese sentido. Son cuatro candidatos a la presidencia y quisiera preguntarme, ¿cuál es la razón para que los jóvenes empresarios hayan excluido a Guillermo Moreno? Si también es un candidato a la presidencia y tiene su cuota. Cuando tú ves, por ejemplo, que la encuesta sale hoy, aunque tú ves un porcentaje muy mínimo, pero tiene su porcentaje, tiene personas que le siguen. Entonces yo creo que es una acción, como él mismo señala, antidemocrática y excluyente. Debieron invitar a Guillermo Moreno. Si de los cuatro hay uno que puede plantearse, en el momento de los televidentes, cosas diferentes, aunque sea, tal vez, por decirlo de alguna manera, y no tiene que ser así, soñadoras y de esperanza real al país, pudiera ser Guillermo Moreno. Porque los otros van a decir más de lo mismo. Recuerda que nosotros comentábamos el soporte de los tres principales candidatos a la presidencia, que era Leonel Fernández aprovecharse y hablar de su experiencia. Luis Abinader aprovechar de las debilidades y el desgastamiento que ha tenido el gobierno en estos 20 años. Y en el caso de Gonzalo, aprovechar la dádiva y la solidaridad, que de alguna manera ha tenido, aprovechando esta pandemia. Entonces, si queremos oír algo diferente de uno de los candidatos, yo entiendo que ahí metí en la pata a los jóvenes empresarios con anunciar fechas de cuándo posiblemente se haya este debate y excluir a Guillermo Moreno. Creo que ahí se me fue la mano. No, no, no. Lo que pasa es que lo que se evidenció ahora fue lo que realmente pasa en ese tipo de agrupaciones como son los jóvenes empresarios. Para nadie es un secreto que los empresarios que tienen apoyo de los gobiernos son los que les va mejor. O es o me equivoco. Por eso es que yo a veces pienso, y si hablo de una vez, nos sacan del aire. Eso no hay duda. Víctor, a los empresarios jóvenes, viejos, lo que usted quiera decir, lo que necesitan es el apoyo del gobierno de turno. Sí, pero ¿por qué? Espérate, espérate. Entonces, ellos, ellos, se les vio el refajo de que su interés es simplemente saber con quién tiene más la posibilidad de ganar y con quién se pueden ir en apoyo. Porque para nadie es un secreto que un candidato, cuando se va a lanzar, un partido, cuando se va a formar, busca los votos para mayo. Pero el apoyo económico lo buscan los empresarios. Eso que tú dices, serio, eso que tú dices, justifica más la metida de pata. ¿Qué significa para ellos? ¿Qué significa para ellos poner una silla más para que participen en el gobierno? Por eso te digo que los traicionan... Y ponerle 30 minutos o el tiempo que va a durar para que los traicionan... Oye, que los traicionan... Que los traicionan... No, los traicionan... No, los traicionan... Su conciencia y la intención. Cuando te traicionan es porque tú no te diste cuenta en el momento. Eso sí está claro. Pero no. Ahí es lo que te estoy diciendo. Cuando un empresario se va a reunir con la gente pobre o con el PTD, o que no se reúne con el candidato que puede ganar las elecciones. Que puede ganar las elecciones. A los empresarios no les interesa otra cosa que tener un apoyo y una protección del gobierno. Porque se sabe históricamente que los empresarios, que los gobiernos lo apoyan, que el gobierno voltea la cara, que el gobierno mira para arriba o que el gobierno lo favorece con alguna disminución de sus impuestos. Con sus cosas. Le va bien. Entonces, ellos lo que quieren es proteger sus intereses y oyen estos tres candidatos. Pero ellos saben quién tiene más posibilidades y dónde van a invertir sus cañones. Sí. O es... Eso no hay que ser inteligente ni se ir a la NASA ni tener un pH de economía para saber la intención que hay ahí. Es una intención democrática. Es una intención de que el país coja a su mejor candidato. No, que ellos tengan el mejor candidato para protección de sus intereses. Tan sencillo como es. Vamos a ver, Heber, a ver, no da tiempo para compartir algunos titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Por favor, Heber, adelante con los titulares.